Escucha atentamente, porque es tu vida lo que está en juego. Pasado reciente. Presente. ¡Cuidado! Y futuro inmediato. Acciones de maldad. Odio. Perversión. ¿Qué son todas esas fotografías? Gente perdida. Lo único que buscan es una excusa para hornear. ¡Para entrar en la casa! ¿Sabes lo que les pasa a los que se van de la lengua? ¿Eh? ¡Corred! Después de tanto tiempo, vamos a terminar con esto de una vez. Lázaro Valdemar ya intentó eso hace más de un siglo y le salió mal. Teno. Choc. Choc. ¡Suscríbete al canal!